La sección. Estás desperdiciando tu vida. Enemigo a la vista. Sé que estás aquí. Te dije que te encontraría. Primer núcleo listo. Ok, es increíble. ¿Qué B5 es mi droide? Sí, te equivocas. ¿Ah, sí? A mí no me parece. Estás intentando sobrecargar los núcleos deflectores. ¿Por qué? Ah, solo intento inutilizar los defensores. ¿Mientes? Solo intento salvarnos a ambos. ¿Qué? No debiste venir. ¿Sabes que no puedo desacatar las órdenes de Jalen? Ven, N.B. Tenía que intentarlo. Ahora, tu muerte pensará sobre mi convivencia. Solo hay un final posible. Jalen ha ganado. N.B., sé que no quieres hacerlo. Hace mucho que no importa lo que yo quiera. Me estás hablando. Eso es que puedes resistir. El chip no funciona así, Kay. Es indiscutible. Kay, oigo disparos de blaster. Eso quiere decir que estás cerca. Esto acabará pronto. ¿De dónde has salido tú? No puedo controlarlo. Fui creado para cazar y destruir. Eres más que un droide de combate. Si así lo crees, Kay, te estás engañando. Te encontraré tarde o temprano. Cuando nos conocimos, me molestaba tener que salvarte. ¿Quieres matarme a base de franqueza? Ahora veo que eres distinta a Kay. Mereces sobrevivir. Pero no pasará si no dejas lo que estás haciendo. Sé que estás aquí. Aquí estás. Corre. Corre y no vuelvas. Corre. No sé qué intentas, pero no te saldrá bien. No puedes conmigo. No puedes conmigo. Tienes que huir. Esconderte no te servirá de nada. No. Sé que estás por aquí. Te lo ruego, Kay. Objetivo localizado. No pararé hasta encontrarte. Sal de aquí, Kay. Te oigo. Corre, corre y no vuelvas. En el final a la vista. Cádiz, he encendido el segundo buque. Sí, crea el delito. Hay muchas interferencias. ¿Por qué no has huido? Objetivo localizado. Cuarentena. Cádiz, he encendido el segundo buque. Ey, ve a mirar el emisor. Hay muchas interferencias. Atráelo hasta el centro. Rápido, Kay. Vale, Género. Tú, Dan, aquí estás. No lucharé más, pero sé que no hablas tú, sino Jaylen. ¿Qué es lo que 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 es. Lo siento, Kaylen. Lo siento, Kaylen. Yo también. ¿Qué? 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 No creí que tuvieras agallas. las unidades bx salieron buenas dispárame no está mal me llevo esto ¿estás bien? como nunca bien ¿por qué no puedo respirar con esto? te doy las gracias, Kay pero no voy a disculparme hice lo que debía no te lo he pedido a Sara oye, el códice podría salvar muchas vidas te has enfrentado a los más poderosos de la galaxia para salvar a un amigo yo intento hacer lo mismo púlsalo, Nyx ¿me recibes? ¿me recibes? Kay, estás viva estoy con a Sara y en ED5 y nos vendría genial el turbo ascensor recibido tenéis uno más adelante os lo llamo ahí está el ascensor y ahí los soldados de salto díganos a la vida ya está el ascensor ¡Soldados en el salto por arriba! ¡Apastad la posición! ¡Ven conmigo! ¡Nos dan aferralar! ¡Apastad la posición! ¡Apastad la posición! ¡Apastad la posición! ¡No aflojan! ¡Nos han acorralado, Nix! ¡Nos saldamos de aquí, Kate! ¡Hay que avisar a los rebeldes de aquí! ¡No te habrá posibilidades contra este destructor estelar! Aquí también pinta fea la cosa, ¿eh? ¡Casi tenemos encima a esos soldados de la muerte! ¡Al ascensor! ¡Vamos! ¿No se van a rendir? ¡Atención! ¡Atención el fuego! ¡No se van a rendir! ¡No se van a rendir! ¡Vamos! ¡Ya está el ascensor! ¡Pasará! ¡Hay que irse! ¡Gay! ¡N de 5, Asara! ¡No me creo que lo hayáis logrado! Sí, sí. Podemos largarnos ya de aquí. Tienen soldados de asalto de sobra. ¡Hay que irse! ¡Son demasiados! ¡Hora de volver a la cata estela! Vale, Ankh, cuando quieras. No se hagan chiquitas. ¡Vamos! ¡N de! ¡Dale al hipermotor! ¡Vamos, vamos! ¡Basequivo! ¿Me recibís? ¡Tais! ¡Cobas de huja! ¡Basequivo! ¡Responded! ¡Denion, tenéis que evacuar! ¡Hipermotor listo! ¡Podemos saltar! ¿Asara? ¡No te escucho! ¡Repítelo! ¡El imperio sabe dónde estáis! ¿Me oyes? ¡Desvío energía a los deflectores! ¿Deflectores? ¿Estás de broma? ¡Chiles, apódate, Chris! ¡A Asara! ¡Sigue aprobando! ¿Baliza de emergencia? Voy a pedir un favor. Con suerte. ¡Baliza! Detecto tres escuadrones de caza hasta ahí de combate. Vale. Veamos de qué pasta está hecha esta vieja. ¡A nuestro pasequivo! ¿Me recibís? Tenemos un destructor estelar situándose en posición de bombardeo. ¡Denion, ¿me oyes? No recibo nada. ¡No funciona! ¡Probaré a reforzar la señal! ¡Más te vale no estar robando energía de los deflectores! ¿Daniel? ¿Base Keebo? Adelante, ¿me recibís? Nos han dado. ¡Ah! ¡Venga ya! Enemigo, en la retaguardia. No consigo contactar con la base. Deben detener un inhibidor bloqueando las comunicaciones. Andaremos con ellos. Entendido. La casa Estelas está en peligro. ¿Nos están dando Keebo? Perdí el control. ¿Cómo ha pasado? Nos ha atrapado un rayo tractor. Pasaron, confesó. Denion, ¿os fuisteis? Algo así. ¡No! Vale. No está mal. No es suficiente. ¿Y ahora? Han respondido a la baliza. ¡Cusa! Los Ashiga hemos respondido. Gracias por responder, su alterna. Ah, reina, reina, sí. Exigimos un intercambio. ¿Qué queréis? El codice. Nos lo llevamos. Ah, claro. Vale. Seremos aliados de los rebeldes. De momento. ¿Y si nos ponemos en marcha antes de que cambien de idea? Mejor. Los rebeldes están evacuando. Pero si ese destructor estelar abre fuego contra la fábrica, el daño en mi raza será que te destruye. Comprendido. Tenemos que detenerlo como sea. ¿Podemos siquiera hacer daño a ese trasto? No con esos escudos. Kay, necesito que destruyas los generadores. ¿Nos están dando? El codrón beta. Sistemas listos. Vale, Demion. Sinceramente, ¿tenemos algo que hacer contra este trasto? Siempre hay esperanza, Kay. Diría que 80-20 a favor del imperio. No está nada mal. ¡Riéndote! ¡Torreta batida! La nave está en mal estado. Estamos recibiendo daños. ¡Coñal! Cazadora Asiga, ¿qué tal le va a vuestra nueva reina en Kijini? No hay nueva reina, ni vieja reina. Solo hay nueva reina Asiga. Es la que es Kijini. Torreta destruida. Buena puntería. ¡Sí! Agárrate bien. ¡Sí, no! ¿Por la derecha? Sí, te he oído. Cazadora Asiga, ¿qué tal es Kijini? ¡Sí, no! 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 Ese aljambre imperial es formidable. Hay que neutralizar a la reina. Sí, ya me he ocupado. Ahora solo queda el resto. ¡Ahí va! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete!